Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Piper, soy chilena y representante ante el Comité Directivo de CLACSO de la región Chile-Perú. Ahora, entrando a este mes de marzo, que es un mes de marzo muy especial en el contexto de pandemia y en un contexto, además, en Chile electoral, de las elecciones a la Convención Constituyente, se hace un contexto de un marzo muy, muy especial. Tenemos que recordar que hace un año, en plena revuelta popular, una revuelta popular que comenzó en octubre del 2019, tuvimos en Chile una manifestación del 8 de marzo que se dice que es una de las manifestaciones más grandes en la historia del país, con mucha efervescencia, con mucho entusiasmo, con mucha mística y con un movimiento feminista que ya llevaba un par de años de trayectoria y que tenía un fuerte posicionamiento en las calles, en las redes sociales y comunitarias y en las diversas organizaciones sociales. Esto, durante este año de pandemia, se ha transformado bastante, no solamente porque la pandemia ha puesto en evidencia y ha radicalizado las fuertes desigualdades que hay entre las mujeres, especialmente en los roles de cuidado, sino también porque este fuerte desarrollo de las organizaciones y de las luchas durante la revuelta popular dio sus frutos en una resistencia comunitaria y en prácticas de resistencia en el contexto de pandemia que ha continuado. La lucha contra la prisión política, contra las formas de control social, contra la violencia política, ha sido enormemente importante durante este año y es algo que es importante visibilizar en este mes de marzo. Estamos frente a un movimiento feminista o a movimientos feministas que se reconocen en su diversidad y que avanzan, de manera importante, hacia un reconocimiento mutuo y hacia la necesidad de articularse y de abrirse, de desarrollar feminismos plurinacionales que reconozcan y respeten la diversidad de clases, de pertenencias nacionales y de culturas. Un feminismo que no sea sectario, que no sea un feminismo burgués, sino que un feminismo que apoye las luchas populares y sobre todo que se reconozca en su diversidad. ¡Gracias!